señoras y señores comienza el programa de todos los sanjuaninos muy buenas noches a todos bienvenidos a una nueva edición de la venta hoy día 21 de septiembre día de la primavera día de la juventud repito de la juventud por ahí alguna cabecita habla de las juventudes y ya le mete conceptos políticos conceptos ideológicos bueno es agobiante todo esto que gira alrededor de las palabras y que generalmente son inventadas por gente que nunca tuvo un kiosco nunca pagó un sueldo nunca pagó un solo empleo viven generalmente de lo que pagamos todos por eso hoy señores repitamos una vez más es el día de la juventud no de las juventudes juventud dice el diccionario es la transición entre la niñez y la adultez lo demás es ideología muy buenas noches juanca buenas noches con carlos buenas noches a todos buenas noches patricia buenas noches juanca hoy nos decía el mediodía el ministro abayay de los planes que hay y hasta 30 años le decíamos bueno 30 años no son tan jóvenes 30 años ya se tendrían que haber recibido hace varios años o estar trabajando hace varios años pero hay para muchos un buen negocio trabajar de joven toda bueno la tapa de nuevo mundo que ya lo puede encontrar nuevo mundo sj.com.ar tiene que ver con los geriátricos que están en el rojo vivo la porcentaje importante debe ser el 15 por ciento de los casos positivos de san juan debe ser de los geriátricos con los 43 dado a conocer ayer de los fallecidos hay 78 personas de geriátricos que han fallecido sobre un total de 27 también es altísimo con lo cual es el lugar en donde más se van a posar los ojos en los próximos días más allá de que el dueño geriátrico dice que han hecho todas las cosas según protocolo que pa me dice que se ha cumplido el protocolo que salud pública dice se ha cumplido el protocolo pero hay algo que no hicieron o el distanciamiento social o que usaron barbijo lo que sea porque si no no hubiese habido contagios con con todo cumplido no hay contagio así que da para bastante y con la cantidad de geriátrico hay 30 autorizados por salud pública más algunos lugares donde no estarían autorizados pero pueden estar funcionando es un lugar a tener en cuenta teniendo en cuenta que en san juan la tasa de mortalidad de la gente que tiene covid es altísima patricia nosotros vamos al ámbito policial porque ustedes saben que en el marco de la investigación que se realiza tras el homicidio del señor arena de santa lucía luís arena vamos a destacar que fueron detenidas cuatro personas una señora que se llama irma calíbar y otras 33 hombres que estaban en su vivienda que presumen tendrían un nexo directo con esta mujer y podrían haber intervenido en este homicidio si realmente está sospechosa se llega a corroborar que fue la asesina que lo que recordemos que que arena había ido a cobrar la semana pasada la jubilación una persona de 75 años con un concepto de los vecinos lo estimaban muchísimo muy simpático muy buena gente exactamente muy buena gente fue trabajador camionero esta mujer parece que lo sedujo claro lo que tiene la policía es las imágenes de las cámaras ustedes recuerden que el sistema tiene cámaras casi en el gran anillo del micro centro san juanino y varios departamentos lo que hicieron es comenzar el seguimiento habían algunos puntos ciegos de las cámaras que se han logrado resolver con otros puntos de las cámaras en otras cuadras pero lo que sí tienen es que este señor cobró la jubilación salió y en gran parte de una de las filmaciones se lo ve acompañado por irma calíbar no se sabe bueno ahí hay que empezar a reconstruir en torno a cuáles fueron las horas siguientes luego de esta imagen y realmente de acuerdo a lo que indique en la autopsia qué día y a qué hora fue el fallecimiento si esta persona estuvo con el estado muy malo el cuerpo descompuesto claro si lo mataron inmediatamente y lo tuvieron oculto si lo dejaron lo que llama la atención que donde fue encontrado es un baldío que bastante intenso y está rodeado de viviendas es decir que en el barrio de los tamarindos claro si alguien lo debió haber visto si lo dejaron en los primeros días de la semana pasada cuando lo mataron o cuando desapareció alguien debió verlo recién el domingo les extraña que después de varios días y ya en estado de descomposición lo hayan encontrado aquí la cuestión patricia por un lado es esta señora ya tiene denuncias de haber seducido personas y acusadas de haberle robado tiene con lo cual tendría un modus operandi que lo que se llama en la jerga las viudas negras exactamente nunca se le pudo probar a esto a pesar de que hubo cinco o seis personas que declararon nunca se le pudo probar porque bueno por allí entre la inconsistencia luego decían que se habían dormido que bueno nunca quedó en firme las acusaciones pero ahora el juez penal con esas imágenes puede tener un indicio pero no alcanza tampoco para juzgarla claro pero tienen que conseguir más pruebas son los tres personas que están involucradas que han sido detenidas porque ellos van a poder decir si realmente vieron arena en la casa de irma calíbar si los vecinos de irma calíbar porque viven una zona donde también es muy populosa han visto arena entrar o salir de la vivienda y si lo hicieron específicamente en qué condiciones y de esto con estas imágenes y estas averiguaciones por eso fueron detenidas estas tres personas para que pudieran decir si vieron arena en la vivienda si lo han visto con ella si lo vieron en los días posteriores con vida para para zafar entre ellos empiecen a contar ya es una de las alternativas empezar varios detenidos empiezan a ver el que no fue que no está tan comprometido a ver cómo puede zafar de la situación siempre hay uno bueno hoy siguió el juicio contra los 48 jóvenes que estuvieron en santa lucía en una fiesta hablaba de una fiesta de una chica que se había recibido fue la segunda jornada sigue el picoteo entre abogados que llamaban al fiscal coordinador gremio que hay dos fiscales coordinador pero cuando uno está actuando el otro se considera su superior a la hora de definir cosas entonces los abogados defensores decían que venga el superior en este caso adrián riveros a decir si es política criminal de fiscalía no dar probation como sostiene el fiscal actuante el fiscal gracia en este caso pero cuando iba a hablar no pero no puede hacerlo de tal forma no puede ser se la pasaron discutiendo horas después de más de ocho horas no se resolvió el juez raed no pudo llegar a dictar sentencia y para el miércoles estaría ya dispuesta la sentencia porque en el medio un abogado pedía que por humanidad se los dejara ir porque ya habían pasado muchas horas y tenían hambre patricia me contaba un policía que tenía que despertar a uno de los acusados y enojado porque lo habían despertado sin entender que él está acusado de un delito en donde puede recibir una pena en suspenso complicada es decir está a la puerta de cualquier otra cosa y va preso y lo que le molestaba es que lo despertaran mientras estaba durmiendo tranquilamente en la audiencia son actitudes y formas de tomar algo que es grave para muchos de los sanjuaninos y que no lo toman tan en serio vamos con mario castro y el deporte después del auspicioso debut de los equipos argentinos tomeas martínez es una de las gratas revelaciones del año pasado y comienza a ser una confirmación estaba complicada su participación el fin de semana en san nicolás en el tesemobras pero hubo un aporte importante del gobierno de la provincia de san juan y fue a competir y lo hizo de la mejor manera posible terminó segundo en la carrera pero después las autoridades vieron que el primero se había adelantado el corredor brezo fue descalificado y de esta manera tobías martínez se quedó con la competencia tobías ha sido un protagonista en cada una de las categorías que ha participado en el cártel en los monopostos viene una nueva fecha va a ser el mismo autódromo es decir en san nicolás por eso se ha quedado en buenos aires este excelente y joven piloto sanjuanino que de esta manera le ha dado un triunfo a su escudería y a la gente que lo sigue tobía martínez una revelación no ya es una grandísima realidad en el automovilismo de nuestro país sábado muchísima gente por los alrededores tanto en la plaza 25 de mayo llegaban en libertador y españa también mucha gente por todos lados quizá una barbaridad tan grande como recibir alberto fernández con todos unos al lado del otro porque por más que digan llevamos barbijo no es lo mismo había muchos chicos los chicos jugando es complicado si hay un solo caso como dice hoy el parte de salud pública quizás no sea tan complicado 653 como dice ayer es que quizás hay circulación viral ya en la provincia sólo tienen que decir las autoridades de salud pública la cuestión es que el mensaje fue muy fuerte muchísimos sanjuaninos ahí el problema es que si se puede hacer de otra forma porque están juntos unos de otros tanto como fue lo del presidente como fue ahora en la protesta del sábado próximo vamos con la segunda de mayo después del auspicioso debut de los equipos argentinos en copa libertadores de américa se viene una nueva semana con participación los conjuntos las instituciones han hecho nuevamente los hisopados para saber qué pasa con el cobi 19 y con alegría tenemos que decir que han dado todos negativos esto hace que boca arriba vayan con todo lo que tienen a sus respectivos compromisos que arrancan en el día de mañana a las siete de la tarde con tigre enfrentando bolívar y posteriormente lo va a hacer river en lima en perú frente a mí nacional un partido que se va a jugar en juli acá pero que la cormebol decidió que por la altura vaya a lima allí va a estar bien entonces que ahora sí lo va a tener a prato por ejemplo que se ha recuperado boca 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 va a jugar el próximo día jueves frente al team de colombia 21 a 30 lo va a estar haciendo el equipo de jeneiste esperando entonces otras muy buenas actuaciones de los equipos tanto también como defensa y justicia como racing el único que está con serios problemas de clasificar la próxima ronda es el equipo de golosito es decir tigre los demás con serias apetencias de seguir en copa libertadores de américa patricia néstor marcelo álvarez el nuevo subjefe de la policía de san juan exactamente fue puesto hoy en funciones mañana lo va a ser el gobernador de la provincia hoy fue presentado especialmente a la cúpula policial así que mañana el jefe del de tres operaciones policial era el titular de la regional este y estuvo durante mucho tiempo a cargo de los operativos y coordinación de flagrancias en todo trabajando con flagrancia por esto de la cuarentena y bueno hoy asumió como su jefe en reemplazo de carlos castillo carlos castillo que ya se acogió al retiro claro de que obviamente por la edad la policía tiene un sistema diferente en donde lo que se ve son los años de servicio más que la edad de cada uno de ellos por otra parte en punta negra es donde hoy se vivió la fiesta de la primavera online exactamente hubo la actuación para a partir de las 13 de numerosos grupos locales bandas de diferentes géneros que estuvieron allí fue el mismo ministro fabio avallay a saludar a los chicos fue todo vía online solamente los conductores que eran cuatro las bandas que fueron tocando por turnos de diferentes géneros estuvo allí tuti garcía diferentes bandas que hemos visto también pasar por este escenario de la ventana actuando esta noche y bueno lo que específicamente se había pedido es esto de seguirlo vía remota y no acercarse hasta allí ni hacer grandes concentraciones de jóvenes pero para tener un de alguna manera un simbólico festejo conmemoración de este día después de muchas pulseadas parece que el gobierno nacional el ministerio de educación va a autorizar que en la ciudad de buenos aires 6 mil 500 chicos vuelvan a las aulas antes de fin de año esto son las gestiones que hizo soledad acuña la encargada del área educativa en la ciudad de buenos aires y el ministro trota habría dado el visto bueno para poder hacerlo patricia la última tiene que ver con el aumento de taxis remis a partir de hoy día de hoy a partir de hoy día se les autorizó hacer una modificación en las tarifas vamos a recordar que bueno esto era un pedido que tenían por los gastos que habían hecho en una inversión en los insumos como así también el aumento de las naftas que decían que ellos no tenían subsidios y tenían que hacer frente entonces se les pidió a las autoridades del gobierno la autorización para modificar las tarifas que ha comenzado a partir de esta jornada y sabe lo que es muy importante que ha quedado 20% fuerte el aumento y es que dicen que desde el año pasado no tenían una modificación de tarifas eso es lo que muchos sectores no lo tienen y hay gente que no se puede manejar en los negocios obviamente cada uno ve su negocio pero menos los empleados públicos que han tenido el aumento ningún otro sector ha tenido aumento y del sector privado menos vamos a destacar que hubo un juicio muy importante en la provincia de san juan que va a marcar precedentes es contra santa lucía ustedes recuerdan que este hombre primero había denunciado a la policía y a las autoridades del servicio penitenciario por maltrato fernández santa lucía exactamente no prosperó luego fue condenado por violar a su hijo de tres años y hoy comenzó una de las causas por material pornográfico que también exactamente y hoy comenzó una de las causas más importantes porque porque este hombre está denunciado por su propia suegra de haber tratado de vender a su cuñada que en ese momento tenía 14 años le hizo cambiar en la fisonomía ya la había prometido y él le había cobrado a una persona de fuera de la provincia que se la venía a llevar fue descubierto que fernández santa lucía también denunció en el servicio penitenciario porque dice que lo habían agredido y creo que era hijo de la persona acusada de matar al abogado cirera en su momento claro porque es una familia que tiene muchos antecedentes pero lo que la causa que hoy se está sustanciado es bastante importante porque marcaría un precedente contra la trata de personas y especialmente por explotación sexual y porque tienen la mayoría de las pruebas dicen los abogados y la en la querella con contundente prueba en contra de santa lucía vamos al corte con lo mejor de la web lo mejor de la web dime papá hijo que no me va al ordenador no te preocupes debe ser un problema del disco duro puede ser la verdad no lo parece pero podría ser vale vete al correo vale ya estoy vale y ahora vete a la bandeja de entrada si la bandeja de entrada ves una ventana no sí sí la veo vale pues ciérrala vale ahora te saldrá una carpeta en escritorio y la veo vale pues arrastra la basura y ahora cierra todas las pestañas y ahora que ves pues yo no veo una mierda joder papá cumple años hoy adela rojo andrea plaza la coreógrafa alejandra lloveras el oftalmólogo héctor plana el licenciado en administración de empresas y publicista roberto rubiño el contador público marcelo delgado alicia vargas víctor ponce el abogado darío vale la locutora laura castro adriana ocampo el estilista alejandro farrán lidia gonzález domínguez valeria olivares reina y juan fernández feliz cumpleaños para roberto rubiño para marcelo delgado para laura castro hoy cumpliendo año este 21 de septiembre estamos en comunicación con matías espejo del subsecretario de medicina preventiva la provincia que tal matías cómo anda qué tal buenas noches juan acá cómo estás bien muy bien imagino con jornadas bastante extensas y con novedades que por un lado se esperaban porque lo de los geriátricos ha pasado en todo el mundo países desarrollados países subdesarrollados países que han tenido muchísima tecnología y dinero para evitarlo y países que no han hecho nada y los geriátricos han sido los lugares más complicados y en san juan ha pasado algo similar entre los dos casos de geriátricos la cantidad de personas positivas y la cantidad de fallecidos es altísimo con el total en general qué es lo que nos puede decir de esto así es como bien vos dices no escapa la lógica de la pandemia se ha dado absolutamente en todas las jurisdicciones tenemos que es muy importante destacar y rescatar que con el esfuerzo de toda la población con el esfuerzo de todos los sanjuaninos el estatus sanitario se mantuvo durante un tiempo prolongado nos permitió ir planificando diferentes momentos de o fases de la pandemia y la respuesta a la misma la situación puntual que nos convoca hoy tiene que ver con algo que se preveía podía pasar entendiendo que el día viernes nosotros recibimos la comunicación de la positivización de una pcr para un adulto mayor internado en el hospital rawson proveniente de una residencia de adultos mayores había ingresado al hospital junto con otra residente del mismo lugar nosotros tuvimos conocimiento que pertenecían a ese grupo vulnerable entendiendo que son personas adultos mayores con comorbilidades y que además siempre hay que entender que ellos desarrollan su vida sus actividades en contexto de encierro por lo tanto son una población vulnerable a partir de ese momento el el ministerio activa el protocolo y se interviene inmediatamente haciéndonos parte de la respuesta y determinando insitu que habían más de tres personas sintomáticas o sospechosas por lo tanto la intervención constó en clasificarlos y derivarlos a los lugares donde podían ser asistidos en ese momento se derivaron ocho adultos mayores al hospital de sarmiento y cinco al hospital depósito en el día de ayer tenemos la noticia que de todos los hisopados porque la intervención además de la derivación contó lógicamente en tomar hisopados para certificar un diagnóstico no sólo a las personas que habíamos trasladado sino a quienes habían quedado trasladados en la residencia incluido el personal asistente de los mismos no y bueno la desagradable noticia tuvo que ver con más de 50 casos entendiendo que a partir de la intervención de esta de esta nueva fase de control de brote ustedes habrán notado que los últimos 10 días un poco más teníamos promedio 7 8 casos diarios con una mínima de 1 y una máxima de 13 ayer fueron más de 50 y más de 40 correspondían a este colectivo de personas de un grupo de personas vulnerables por lo tanto bueno la intervención la nueva intervención de ayer contó en determinar que en la operatividad de la residencia había quedado severamente afectada puesto que un grupo importante de asistentes entiéndase médicos enfermeros asistentes y algún personal de maestranse demás se encontraba afectado por lo tanto la residencia no podía seguir operativa decidimos trasladar a todos los residentes catalogados como algunos asintomáticos y otros sintomáticos leves en ese sentido ocho fueron trasladados a sarmiento ocho a posito y cinco negativos al hospital del bardón pero para cumplir aislamiento en el mismo dado que no estaban dadas las condiciones para poder realizar el aislamiento dentro de la residencia matías por un lado nos dice el propietario de del geriátrico carlos martínez nos comunicamos con cnn radio con él y él decía no entró por los residentes porque hace seis meses que no reciben visitas o a través de un vidrio es decir no entró por familiares con lo cual ha entrado o por los médicos o los personales enfermeros personal de apoyo o por proveedores y dice todavía no sabemos quién incluso él decía que era positivo y quizás fue él o cualquiera es la información que manejan ustedes tal cual tal cual lo manifiesta el doctor primero me parece oportuno el momento para comunicarles que estas acciones del día viernes y del día de ayer no son aisladas ni son las primeras el ministerio viene acompañando durante toda la la pandemia el desarrollo de diferentes acciones en las residencias primero a partir de todo lo que es el control del área de regulación y control de gestión en cuanto a las habilitaciones y todo lo que hace al funcionamiento de las mismas posteriormente brindando capacitaciones en diferentes etapas fundamentalmente determinadas o destinadas a la bioseguridad y a la seguridad del paciente inclusive una intervención en el mes de julio donde se hizo para absolutamente todos los operadores de cada una de las residencias por lo tanto las acciones no han sido aisladas ni anárquicas en ese sentido se les se los acompañó o se les solicitó la presentación de planes de contingencia los cuales algunos todavía estamos a la espera de los mismos pero ellos definieron dentro de las 30 habilitadas únicamente 3 permitieron visitas el caso del de esta segunda residencia la que hoy nos tiene ocupados llamémosle la número 2 era una de las que operaban sin visitas por lo tanto tal cual ha manifestado su director médico es imposible que la infección la diseminación haya partido de un residente siempre hay que pensar que las personas que asisten que son las que tienen movilidad es decir ingresan y egresan y de las cuales es variado tengamos en cuenta que hay un sector sanitario en tiendas de médicos enfermeros un sector de acompañamiento que son los asistentes hay sectores de apoyo como son las áreas de higiene las áreas de cocina y los proveedores que permanentemente traen insumos ya sea para procesar alimentos o para poder reconstituirlos como así también mantenimiento por lo tanto son múltiples las puertas de ingreso que es lo que permanentemente se hace hincapié deben controlarse a ver siempre pensando en que lógicamente ha habido un error el trabajo arduo hoy independientemente de la categorización y la asistencia a los adultos mayores está en poder determinar cuál fue el modo de ingreso y trabajar sobre esto entendiendo que primero y principal las residencias constituyen para la comunidad brindan un servicio que es fundamental y es esencial entendiendo que hay más de 600 adultos mayores que residen en estas organizaciones y que deben continuar residiendo y que probablemente se enfermen la idea es que sea en la menor cantidad posible y que posteriormente la vida debe continuar y debemos ver cuál es la manera de que reingresen a la residencia y pueden desarrollarse en un marco de seguridad tanto para ellos como para las personas que manejan las mismas como para el resto de la población doctor qué va a pasar porque por muchas veces los médicos y los enfermeros trabajan en estas instituciones y en otras paralelamente por los turnos han podido determinar si estas personas que están infectadas o que han dado positivo han tenido contacto con otros geriátricos o otras personas que estén internadas o asistidas que sean de edad patricia esa investigación la está desarrollando epidemiología se sabe que más de uno tiene pluriempleo que como bien vos dices es algo absolutamente común en nuestro medio y bueno lo que sí se ha insistido con ellos es la formulación de turnos operativos fijos entiéndase en el momento que trabaja el personal sanitario médicos enfermeros que los asistentes el personal de maestranza el personal de limpieza sean los mismos siempre no de manera que si un equipo se contamina pueda ser reemplazado por otro y no ir mezclando equipos y aumentando exponencialmente la capacidad de propagación de la enfermedad salud pública a todos los geriátricos le ha dado principalmente los test rápido sabemos que los test rápido pueden ser efectivos de cierta forma pero que no da una seguridad 100% porque entre otras cosas alguien contagiado hace un día quizás no lo va a detectar teniendo en cuenta eso puede haber fallado el distanciamiento que tendría que haber tenido es decir el uso de barbijos el alcohol presente todo el tiempo airear todos los lugares que incluso con alguien infectado evitaría que se propague para la cantidad de gente que se contagió en la residencia totalmente entender es muy buena la cotación juanca el ministerio además de esta esta intervención con el desarrollo de hisopados y pcr es el personal les dejó a las residencias test rápidos para que cumpliesen un sistema de vigilancia epidemiología activa pero bueno entendiendo que son test rápidos que no tienen un valor diagnóstico que sirven a los fines de poder realizar un estudio poblacional o estar dentro de un sistema de vigilancia uno tiene que hacer hincapié en las medidas básicas y fundamentales de prevención y en ese sentido por por más que las residencias estamos conscientes de que han hecho un esfuerzo enorme en cuanto a la consecución de EPP elementos de protección personal no en cuanto a poder comenzar o adquirir esta cultura de utilización y de uso muchas veces por más que tengamos el mejor EPP del mercado si fallamos en alguna de los momentos ya sea de la colocación de la operación o del retiro del mismo fácilmente podemos contaminarnos pero además lo que vos bien dices el tema de el distanciamiento es verdaderamente muy complejo en estos lugares entendiendo que se trabaja con adultos mayores que un gran porcentaje de los mismos tienen una gran dependencia de terceros para la movilización y para las actividades de la vida diaria tanto las básicas como las instrumentadas como así también muchos de ellos se encuentran con un marcado deterioro neurocognitivo por lo tanto el poder lograr que acaten determinadas normas se hace verdaderamente complejo por eso la insistencia en la necesidad de ser extremadamente cuidadosos al momento de permitir el ingreso y el egreso del personal por eso la insistencia de un verdadero sistema de control en cuanto al personal que ingresa y egresa de las mismas por último Matías y sin que cree conflicto con la gente de la parte de epidemiología pero están tratando de ver por qué tantos fallecidos porque es una tasa muy alta no será que no hay es decir que hay más positivos que los detectados que la tasa en san juan es igual a todo el mundo y lo que falta es poder detectar más positivos que deben estar y cuando se detecten la tasa va a bajar a los niveles normales en el mundo sin duda que es una consideración que se tiene en cuenta pero también yo quiero en ese punto hacer un paréntesis en San Juan el nivel de testeo que ha habido ha sido superior a otras jurisdicciones por lejos ustedes recuerdan que hace un mes o un poco más, más de un mes se nos criticaba porque estábamos testeando decían que buscábamos y testeábamos demasiado, que insopábamos a personas asintomáticas se nos cuestionó cuál había sido este sistema de vigilancia epidemiológica activa implementados en los transportistas una de las consideraciones puede ser que verdaderamente haya más casos que los que se buscan la verdad es que tenemos un índice de testeo muy importante y más bien creo que el análisis de la tasa de letalidad tiene que ver con la población que nosotros estamos teniendo si ustedes ven la cantidad de internados en otras jurisdicciones las edades, los grupos etarios pertenecientes a los pacientes hospitalizados son muy diferentes a los nuestros nosotros lamentamos profundamente la pérdida de todos estos sanjuaninos que hoy estamos contrabilizando pero también ha sido un análisis un poco más frío, determinamos que pertenecen a un grupo etario de adultos mayores excepto contadas excepciones que son tres personas entre 40 y 60 años con múltiples comorbilidades y con un estado previo verdaderamente comprometido y deteriorado fuera de esas tres personas, el resto pertenecen a el grupo de adultos mayores con múltiples comorbilidades y que han llegado a la consulta de manera tardía y con altísimos predictores de morbid mortalidad en otro contexto pensando en otra jurisdicción o en otro sistema sanitario como otros sistemas sanitarios de Europa o de América Latina son personas que seguramente ni siquiera hubieran llegado al sistema sanitario entonces con el debido respeto y sin pretender hacer un análisis pormenorizado de esto porque está lógicamente de cabeza en esta situación tanto epidemiología como cada uno de los servicios en los cuales se han hospitalizado los pacientes creo que los parámetros para nosotros van por otro lado más que por la búsqueda activa nosotros hemos tenido una búsqueda activa verdaderamente importante y ustedes han sido testigos de cuántos operativos de rastrillaje se han determinado cuántas horas vulnerables se han testeado teniendo resultados o índices de positividad verdaderamente bajos hoy seguimos abordando cada uno de los conglomerados donde la tasa de positividad es alta de todas maneras hay propuesto para esta semana un nuevo abordaje de otros grupos vulnerables como son por ejemplo las residencias de adultos mayores que a partir de mañana se va a volver a hisopar absolutamente a todos los operadores de los mismos y en función de la tasa de positividad se testeará también se hizo pará también de ser necesario a los residentes y otra de las estrategias de búsqueda activa tiene que ver con los barrios populares que es una nueva propuesta que la está estudiando la ministra y el COE provincial para implementarla a la brevedad pero estamos convencidos que la tasa de búsqueda o el nivel de búsqueda activa nuestro no es bajo en lo absoluto muchas gracias y muy amable como siempre Matías muchas gracias a ustedes buenas noches vamos con Juan Carlos el comentario del día creo que en el país más que declaraciones hacen falta testimonios de vida Argentina es un país de doble discursos de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago de riquezas escondidas y miserias expuestas por eso es importante destacar vidas que han sido ejemplo en la madrugada de ayer murió la religiosa Magdalena Quiroga Yancy tenía 74 años y realmente honró su fe y su vida no crea que estoy haciendo publicidad de una religión nada que ver pero entrevistamos varias veces a la monja y siempre nos impresionó la alegría que surgía de sus palabras y de sus gestos y de su forma de expresar la vida venía de una familia religiosa ya nadie extrañó que a los 15 años ingresara a las esclavas del sagrado corazón fue docente, fue educadora pero si hay algo que a mi edad un hombre valora es cuando alguien predica con el ejemplo hija de un bodeguero muchas de sus alumnas la recuerdan en su motoneta calzada a veces con zapatillas amante del cine hablando con las chicas como lo hace cualquier mujer que intenta comprender la vida moderna pero cuando tuvo que optar por su verdadera vocación dejó de lado la docencia y se transformó en misionera primero en Chile pero después en África oiga Manena como le decían sus amigos no eligió una vida fácil de hotel cinco estrellas se fue a Benin usted sabe lo que es Benin un lugar donde más de la mitad de la población no sabe leer ni escribir donde la expectativa de vida es de 50 años donde sobreviven plagas ya erradicadas por el mundo donde imperaba el ébola y las violaciones la promiscuidad más espantosas y donde era imposible conseguir un simple vaso de agua pura allí en la zona más pobre del país más pobre del mundo vivió siete años Manena hasta que a los 64 años y con varios achaques encima el instituto le dijo que la necesitaban en la Argentina puso excusas escribió motivos para quedarse pero se tuvo que venir a Tucumán como representante legal a un colegio de las esclavas ella no quería venirse pero todos sabían que ya estaba enferma y que no podía seguir mucho tiempo más así no pudo cumplir con su intención de misionar hasta el día de su muerte en África y que la enterraran debajo de un baobabs Magdalena Quiroga Jansi murió ayer y yo quise contarles de una mujer que realmente honró la vida y la honró con el ejemplo no con las palabras Así es estamos ahora con Mario Martínez médico otorrinolaringólogo época de alergias época de consultas por todos lados y de tratar en este programa de poder saber algunas cosas Mario alergia está relacionada imagino mucho con la floración Buenas noches sí por supuesto tiene que ver o sea nosotros las alergias en general y que tienen que ver o que comprometen al aparato respiratorio las dividimos en dos grandes grupos las alergias que están presentes todo el año ya sea porque la sustancia que nos produce la alergia está en contacto con nosotros todo el año como pueden ser alergias a algo que nosotros tengamos en la casa al pelo del gato a los ácaros alguna comida está bien claro también sí y otras alergias que son las más comunes las que por ahí sufrimos una gran mayoría que son las alergias estacionales y que se dan en las que se llaman las estaciones que se llaman estaciones intermedias que son el otoño y la primavera y sobre todo en la primavera porque tiene que ver con la floración ¿qué es lo que produce la floración para que el cuerpo reaccione con esas alergias? ¿por qué se produce una reacción alérgica? una reacción alérgica es una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico de una parte de nuestro sistema inmunológico que trabaja exageradamente cuando se nos presenta una sustancia que se la llama alergeno o sea que es lo que nos produce la alergia por ejemplo las sustancias que comprenden o que están en la florcita de la mora o en la pelucita del plátano entonces nuestro sistema inmunológico se pone en contacto con eso en el caso de las alergias respiratorias tiene que ver con el contacto en el aparato respiratorio y entonces nuestro sistema inmunológico lo reconoce como algo que nos va a producir algún daño entonces hace una descarga de sustancia ataca con todo lo que tiene claro como que le tiras con un misil a un mosquito es una reacción exagerada entonces por eso se desencadena todo lo demás las características hay como digamos como una mesita que tiene tres patitas una reacción alérgica en nuestro aparato respiratorio que son la picazón picazón nasal picazón de los ojos puede ser picazón de la garganta también los estornudos ¿por qué? porque nuestro organismo ¿estornudos o tos o estornudos? básico o sea lo primero es el estornudo sobre todo cuando es una reacción alérgica a nivel nasal el estornudo el estornudo es un mecanismo de defensa frente a algo que nos está agrediendo que nos irrita nuestro sistema respiratorio nuestro aparato respiratorio lo quiere mandar de vuelta para afuera entonces ahí aparece el estornudo que elimina para afuera lo que pasa es que se produce de manera exagerada y es típico del alérgico no que estornuda una sola vez sino que tiene se le llama estornudos en salva estornuda varias veces varias veces varias veces ¿viste? el típico característico que dice ah, se despertó el marito porque escuchamos que estornudó 10 veces o sea el estornudo matutino del alérgico es algo muy común y lo tercero es en el caso de la nariz la producción de ese moquito clarito moquito acuoso rinorrea acuosa que se llama que también se puede producir también en el caso de los ojos por un aumento en la producción de las lágrimas entonces esas tres cositas principalmente en la picazón de nariz de los ojos de la garganta los estornudos también puede ser la tos si está comprometida la faringe la garganta y este en la producción de esa agua ya sea en los ojos o en la nariz dentro de lo que son las las posibilidades de defensa me imagino que este año con el covid y el uso de barbijo hace que quizás se vean menos casos que lo que se ve normalmente el uso del barbijo para las alergias respiratorias es muy positivo o sea nosotros acá en la argentina vemos poco pero si hay gente que pero este año no este año está todo el mundo claro todo el mundo viste que tiene problemas respiratorios asma que cuando llega a esta época usa barbijo entonces ahora como todos estamos usando barbijo eso beneficia mucho en realidad la verdad que la cantidad de cuadros alérgicos que vemos habitualmente todos los años este año estamos viendo menos estamos viendo menos entonces el uso del barbijo es muy importante lo que si hay que tener en cuenta es que al barbijo si es de tela por ejemplo hay que lavarlo porque las sustancias que estamos aspirando se van quedando pegadas en el barbijo entonces hay que lavarlo y el que es alérgico lavarlo y renovarlo periódicamente lavarlo en el lavarropa si si lavarlo bien desinfectarlo también por las dudas pero hay que lavarlo bien y enjuagarlo bien que no le quede jabón si uno puede elegir el material que conviene tela conviene los barbijos que son medios como servilletas cual le que mejor si para si ni a los barbijos caros que son muy difíciles de conseguir claro por eso lo ideal sería un barbijo que detenga las partículas pequeñas como los tipos de N95 o similares eso sería lo ideal sobre todo para los que son alérgicos hoy en día ya no son tan caros por la ley de la oferta y la demanda se han empezado a producir muchos más incluso hay algunos que se producen acá en San Juan que son bastante económicos yo diría que las personas que son alérgicas traten de conseguir esos barbijos porque los de tela tienen los del proceso N95 que le llaman tienen espacios entre las fibras muy grandes y pasan muchos alergenos los que o sea los otros los que son descartables esos realmente son descartables son para usar un rato no se pueden lavar porque no se pueden liberar las partículas que tienen ahí y las fibras se van también alargando se van desintegrándose entonces tratar de buscar sobre todo el que tiene un antecedente alérgico importante buscar un buen barbijo que le frene todas esas partículas sobre todo cuando sale entonces ahí está digamos utilizándola con doble objetivo para lo del virus todos virus respiratorios y para prevenir el contacto con las sustancias que le producen alergias ¿no hay gente que siendo alérgica se haya atemorizado porque ha empezado a confundir los síntomas del COVID porque dice pierdo el sabor o por ahí o estornudo mucho quizás no puedo respirar y se haya asustado confundiendo claro por eso recalqué recién cuáles son esos tres síntomas característicos de la alergia ustedes saben que se recalca mucho con respecto a la infección por COVID que los síntomas no son tanto nasales sino que son más faringios dice la gente del hospital que ha ido mucha gente en esta época con alergias creyendo que tenían COVID y los han tenido que sacar y se han enojado claro seguro sí obviamente que puedo tener las dos cosas yo soy alérgico y me puedo contagiar del virus y ahí sí que voy a distribuir el virus mucho más rápido porque voy a tener todo voy a tener estornudo voy a andar entonces por eso también es muy importante el uso del barbijo y de un buen barbijo porque en ese caso supongamos que yo soy alérgico y que además estoy contagiado del virus si yo uso un buen barbijo que me sostiene las partículas también estoy protegiendo al que está cerca mío por eso es que por eso es que insistimos que los que tienen antecedente alérgico y que tienen estos cuadros busquen un buen barbijo por ellos y por los que los rodean pero por ejemplo alguien que tiene alergia y tiene estornudo y tiene miedo que le digan como dice Patricia puede ser COVID ¿cómo hace para sacar turnos? tiene que avisar que está estornudado es decir ¿cómo hace? porque imagino que les debe llamar al Instituto de Autorino que es un turno que encuentre un médico que lo quiera atender es que no, obvio claro uno hace primero una entrevista telefónica sobre todo cuando tienen esos síntomas pero también otro punto importante sabemos que en el caso de infección por virus tenemos fiebre tenemos otros síntomas más del aparato respiratorio bajo es decir que consulten que llamen que no tengan miedo de aguantarse una alergia muy fuerte por miedo a no ir claro porque por ahí si no tratan un cuadro alérgico que pueda ser importante pues pueden tener otras complicaciones y además otro tema importante es que cuando nuestro organismo está con un cuadro alérgico muy importante hay como una competencia ahí entre las las defensas que nos que nos previenen o que nos ayudan a combatir enfermedades verdaderas frente a bacterias y frente a virus y la el cuadro la reacción alérgica como que toma mucho protagonismo entonces los otros las otras deja flanco débil claro entonces por eso te dice la alergia te baja la defensa en realidad no es que te baje la defensa sino que están como compitiendo ahí nuestro sistema inmunológico a quien le da más los recursos son limitados ¿hay algún tratamiento básico de ampollas para que antes de que uno empiece con las alérgicas fuertes sirva para ir preparando al organismo? sí por supuesto o sea uno puede hacer un tratamiento preventivo yo tengo muchos pacientes que comienzan un tratamiento antes de que llegue la primavera antes de que se produzca el cambio estacional entonces yo les digo a ustedes antes de fines de julio comienzo de agosto ahí tenemos que empezar con un tratamiento porque hay una manera que no lo va a evitar pero va a ser en un grado quizás mucho más bajo claro hay una manera de hacer que esa reacción no sea tan exagerada va a tener la reacción porque tiene su predisposición alérgica pero no va a ser tan exagerada entonces podemos bajar hay gente que no puede ir a trabajar no puede estudiar no puede disfrutar porque las alergias lo dejan en la cama seguro que sí un cuadro alérgico agudo importante no podés se te cierra el pecho que no podés escuchar ah seguro si te compromete el aparato respiratorio bajo también si tiene antecedentes de asma claro y corticoide es doble filo como se dice también es decir es bueno para pasar la crisis pero también puede traer otras complicaciones acá hay que dejar en claro dos cosas los corticoides salvan vidas nosotros utilizamos los corticoides con criterio médico para disminuir esa reacción exagerada esto de tirar el misil disminuimos con los corticoides con los antihistamínicos que son los otros antialérgicos que se utilizan son de mucho menos efectividad no tienen efectos secundarios pero si yo necesito sacar a un paciente una reacción un cuadro alérgico agudo importante te aseguro que vamos a usar corticoides por eso lo que si el uso de los corticoides tiene que estar siempre manejado por un médico indicado por un médico y controlado por un médico nosotros tenemos los criterios médicos de cuántas dosis puedes utilizar según la edad del paciente de la tía de que ponete la inyección de corticoides y se te va a pasar claro no entonces lo que pasa es que bueno en nuestro país el acceso a los medicamentos es muy fácil en los países del primer mundo es muy diferente entonces hay que tener mucho cuidado con automedicarse con corticoides porque ¿qué puede pasar con un exceso de corticoides? y puede que tengamos una crisis hipertensiva una crisis diabética que tengamos consecuencias que pueden ser muy importantes uno de los cuerpos que se hincha que por algo se hincha seguro el hincharse bueno más allá de ser una cuestión estética pero por algo se hincha el cuerpo está reaccionando porque el corticoide retiene líquidos y entonces una de las causas por ejemplo que te produce el aumento de la presión arterial es por la retención de sal en nuestro organismo el corticoide te retiene la sal y si vos sos hipertenso te va a subir la presión el corticoide te aumenta el azúcar en sangre si vos sos diabético o sos predispuesto a una diabetes te va a aumentar el azúcar en sangre aparte de no todos los corticoides claro pero si no está en riesgo la vida quizá el corticoide no es el mejor tratamiento y no todos son para lo mismo por eso nosotros tenemos que estar poniendo siempre en la balanza riesgos y beneficios o por ahí conviene hacer un tratamiento cortito con corticoide para sacarlo del cuadro y después seguimos con otra medicación los corticoides por favor que los maneje un médico que conozca del tema muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias